¿Recuerdas que hace mucho tiempo nosotros pensábamos que Midas se encontraba completamente muerto después de que haya perdido la vida debido al tiburón? Y es que después Fortnite nos demostró cómo estábamos completamente equivocados, ya que todo este tiempo había sido capturado por Hades durante más de 5 años. Pues déjame decirte que nos equivocamos, ya que Midas posiblemente no haya sido el único que fue secuestrado por las manos de Hades. Y es que estoy seguro que muchos recordamos a Clombo, el cual supuestamente este se había muerto después del evento de la colisión en el capítulo número 3, ya que básicamente después de ese evento pudimos observar el cráneo de Clombo, por lo que evidentemente era una señal que Fortnite nos daba de que él estaba muerto, pues hermanos, resulta que Clombo posiblemente también esté secuestrado por Hades. Pero antes tenemos que revelar un montón de cosas que tenemos disponibles actualmente en Fortnite ahora mismo. Y es que como saben, esta temporada número 3 ha estado repleta de errores. Uno de los más recientes que hemos tenido es básicamente poder utilizar las alas de Icaro de forma infinita, o también la de volar como si fuéramos unos superhéroes. También hace un par de semanas revelamos también otro error en el que Fortnite nos permitía directamente atravesar las paredes gracias a un carro. Pues bueno, déjame decirte que el día de hoy descubrí un nuevo error de Fortnite. Y es un fallo de Fortnite el cual estás a punto de descubrir cómo hacerlo, porque te aseguro que cuando lo hagas, hermano, te vas a poder reír con todos tus amigos, porque es realmente muy divertido. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que venir exactamente a esta zona de aquí, ¿ok? Para ser exactos, en esta zona del Monte Olimpo. Y una vez que hayas caído aquí, te recomiendo agarrar un poquito de materiales, tampoco tanto. O sea, realmente no se necesita mucho, con unos 100 aproximadamente ya vas bastante bien. Y ahora vas a tener que caminar un poco a esta zona de aquí, donde está, pues, básicamente esta tirolesa, o no sé cómo se llame esto. Y ahora vas a tener que construir un piso exactamente en la posición en la que yo te estoy enseñando, ¿ok? Ahora tienes que prestar mucha atención que cuando saltes en esta posición puedas observar el botón de subir y el botón de trepar al mismo tiempo, ¿ok? Es súper importante, porque de hecho, si tú te mueves un poquito, o sea, aquí te vas a dar cuenta que ya no te sale el botón de trepar. O sea, tienes que estar como que bastante pegado para que te aparezca. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es de que literalmente vas a saltar y le vas a dar click a los dos botones, al de subir y al de trepar, ¿ok? Entonces, lo tienes que hacer de una forma muy rápida. Ahí no me salió. Lo intentamos otra vez. Ahí está. Justamente, hermanos, por fin. Vean lo que acaba de pasar. O sea, literalmente acabo de buggear Fortnite. Y como te puedes dar cuenta, hermano, ahora mismo el personaje empieza a caminar de una forma súper extraña. Es como si estuviera viendo hacia arriba haciendo una señal de un agujero con su mano. Y la verdad, hermano, es que estoy seguro que si tú haces esto con algún amigo, se va a sorprender 100%. No hay manera de que alguien no se ría de esto. Esto evidentemente no proporciona ninguna ventaja competitiva. Así que no te preocupes que no te van a dañar por hacer esto. Y por ejemplo, si tú agarras un arma, lo único que te podrás dar cuenta es que te deja apuntar. Pero, o sea, en realidad no te deja disparar. Lo más divertido de todo esto, hermanos, es que también puedes literalmente correr y saltar. Y luce todavía más gracioso. Vean nada más este, hermano. Se luce muy gracioso. Y cuando estás contra enemigos, pues ni siquiera puedes dispararles. Porque, pues esto está roto, hermanos. No hay manera de que yo me pueda defender en estos momentos. ¡Ayuda! ¡No me peguen! ¡Ayuda! Mi hermano está a punto de morir. No puedo hacer nada. Y ahora vamos con algo de suma importancia. Y es que por fin se acaba de revelar uno de los misterios más viejos que hemos tenido en la isla de Fortnite. Y estoy hablando de esta cueva gigantesca. En la que originalmente nosotros pensábamos que Fortnite había agregado esta posición simplemente por diversión. Pero tiempo después nosotros empezamos a decir que posiblemente se trataba de la posición de la caja de Pandora. Sin embargo, nos equivocamos ya que la caja de Pandora fue liberada en el centro del mapa. Y esta posición en esta temporada número 2 de Fortnite está completamente ignorada hasta el día de hoy. Como dato curioso, aquí vamos a poder encontrar un gnomo con literalmente un amigo del coral estirándose y encogiéndose. Honestamente, si lo ves desde este punto se ve bastante más 18. Pero eso no es todo, ya que aquí podemos observar también un pequeño barco. Lo que nos quiere decir que prácticamente estos pequeños amigos del coral están construyendo una civilización aquí. Y es que a pesar de que nosotros pensábamos que no era importante, déjame decirte que todo este tiempo estuvimos completamente equivocados. Pero básicamente la respuesta de todo esto la tenemos gracias a Poseidón. Para empezar, para los que no conozcan a Poseidón, Poseidón es un especialista en armas pesadas. El cual como su descripción lo menciona, Poseidón es el más simpático del panteón. Y siempre está dispuesto a reír alegremente y a encontrar un sinfín de historias. Y en esta parte de aquí podemos leer que también dice ¿Por qué liberar guerras cuando se pueden organizar fiestas en la playa? Y precisamente, esa es la razón por la cual en una pantalla de carga lo podemos observar haciendo ejercicio junto con más mortales de la isla de Fortnite. Pero eso definitivamente no termina aquí, ya que si nosotros tomamos la skin de Zeus y vamos a hablar con Poseidón, nos vamos a dar cuenta de un diálogo bastante especial. Oye Zeus, escucha hermano, ¿podrías calmarte con los rayos? Estás asustando a los peces. Y es que para los que no sepan, Poseidón, en la historia de Fortnite, él es el encargado de cuidar toda la vida marina en Fortnite. Por lo que precisamente haría sentido que éste vaya a proteger a los pequeños amigos del coral. Ya que estos amigos del coral los hemos tenido con nosotros desde el capítulo número 2 y nunca nos han abandonado. Y precisamente, Poseidón es el encargado de cuidarlos. Y para los que no sepan, en la última actualización de Fortnite, pudimos observar como Poseidón directamente traiciona a Zeus. Por lo que prácticamente ahora mismo, Poseidón se encuentra luchando para el lado de los mortales. Es decir, este es un dios amigable para nosotros actualmente. Y es que todo esto lo confirmaría esta otra pantalla de carga. En el que nos dice, todos los ciudadanos del mar y la playa están bajo mi protección. Y pues evidentemente aquí podemos observar para empezar los amigos del coral. Y también como Poseidón literalmente está luchando contra unos miembros de la sociedad. Por lo que prácticamente se confirmaría que todo este momento, los miembros de la sociedad también estaban asesinando a todos los amigos del coral. Y es por eso que Poseidón decidió ayudarlos. Y eso quiere decir que Poseidón los tomaría para ponerlos en esa cueva para protegerlo de las cosas malvadas que se encuentran afuera de la isla. Y no solamente los dejó en esta cueva, sino que también los puso encima del estatua gigante de Ares en el monte del Olimpo. Ya que si vas hasta arriba a la punta de la espada, vas a poder también observar a algunos cuantos amigos del coral. Pero eso evidentemente es nada si lo comparamos a la nueva información que tenemos acerca de Clombo. Pero seamos honestos, nuevos jugadores han estado jugando Fortnite desde hace bastante tiempo. Y estoy seguro que muchos ni siquiera tienen la idea de quién es Clombo. No te preocupes porque te voy a explicar quién fue. Y es que en el lanzamiento del capítulo número 3 pudimos observar por primera vez estos pequeños agujeros de nieve. Que eran la verdad bastante misteriosos. Lo más curioso es de que si te acercabas a ellos, estos iban a expulsar aire. Eso evidentemente hizo que muchas personas de la comunidad empezáramos a hacer teorías de que posiblemente se viniese un dinosaurio gigante a Fortnite. Lo cual esto se terminó convirtiendo en realidad ya que en diciembre en el capítulo número 3 pudimos observar en un trailer a Clombo por primera vez. Y para ser honestos, este dinosaurio gigante fue muy querido por la comunidad. De hecho, era muy divertido como tú le podías lanzar algunos objetos y este lo succionaba como si fuera una aspiradora. Y dependiendo de lo que tú le dieras, este se ponía feliz o se ponía triste. Algo bastante curioso es de que Clombo era imposible de matarlo. Prácticamente tenía como 100 mil millones de vida. Y básicamente en total teníamos 4 Clombos en toda la isla de Fortnite en estas posiciones. Estos Clombos estaban repartidos en distintas partes del mapa. Pero en la siguiente temporada, en la temporada número 2 del capítulo número 3, algo desastroso pasó. Ya que en esta nueva temporada nos dimos cuenta como todos los Clombos habían desaparecido. Sin embargo, en esa temporada también tuvimos unas misiones en las cuales teníamos que ir a visitar los mismos agujeros que ya habíamos visto antes. Por lo que supuestamente los Clombos habían entrado en un proceso de invernación. Prácticamente lo mismo que los osos. Los osos cuando viene el invierno pues duermen durante muchísimo tiempo y no despiertan hasta en la primavera. Pues básicamente lo mismo hicieron con Clombo. Los tuvimos una temporada y después regresaron a invernar. Sin embargo, en ese momento pudimos ver el colisionador. El cual era este artefacto que tú estás viendo ahora mismo que era manejado por la orden imaginada. Y nos dimos cuenta como esos 4 cráteres de Clombo, básicamente esos 4 Clombos que estaban invernando. Te iban acercando cada vez un poco, un poco más a esta posición, al colisionador. Hasta que en la última actualización de Fortnite, estos estaban a literalmente 50 metros de distancia. Y bueno, seguramente ya saben lo que pasó en este evento de la colisión. Pues básicamente el robot mecha este gigantesco intentó destruir el colisionador. Y se terminó derrumbando por completo. En este mapa pudimos encontrar un enorme cráneo de Clombo. Por lo que prácticamente significaba que todos los Clombos habían muerto. Y la única mención que nosotros pudimos observar acerca de Clombo en esta temporada. Fue con un NPC que se llamaba Haven. El cual nos decía lo siguiente. El Clombo desapareció en el mismo extraño destello de luz que los trajo aquí. Por lo que prácticamente podríamos decir que la última que vio a un Clombo vivo fue ella. Y es que el destello de luz de la cual ella hablaba. En realidad lo pudimos ver en el evento del capítulo número 2. En el evento final en el que un destello gigantesco. Se conectaba a la última realidad de Fortnite. Para tiempo después utilizar el mismo destello. Pero esta vez utilizaría la orden imaginada. Exactamente con el colisionador. Y es que como sabemos ahora mismo los alienígenas. Ya se encuentran en la isla de Fortnite. Ya que Eteria acaba de ser agregada en una de las últimas actualizaciones. Que nosotros tuvimos en el juego. Y ella precisamente nos dice que aquí hay un poder mayor. Que simplemente los dioses. Por lo que podríamos decir que prácticamente la última realidad tiene algo que ver con esta isla del capítulo número 5. Y es precisamente que muchos de la comunidad de Fortnite. Que posiblemente también el alma de Clombo se encuentre encerrada por el inframundo. Ya que exactamente tiene una historia muy muy similar a la de Midas. Simplemente desaparecieron. Fortnite nos dijo que ellos estaban completamente muertos. Pero estos últimos días hemos tenido algunas pistas. Que nos pudieran decir que posiblemente Clombo está de regreso en Fortnite. Y sobre todo una de las más importantes. Es la última actualización que nosotros tuvimos con Fortnite. La de Avatar. En donde se puede observar como Appa es prácticamente idéntico. Bueno más bien Fortnite directamente agarró el diseño de Appa. Para recrear a Clombo. Y evidentemente chicos. Posiblemente se trate de alguna mutación genética acerca de Appa. Es decir básicamente Appa y Clombo serían primos o algo similar. Serían como los perros. Básicamente de diferente raza. Y es que como ya sabemos. Gracias a la última actualización de Fortnite. Todavía quedan muchos misterios aquí en el inframundo. Y a pesar de que nosotros ya estamos a más del 50% del desarrollo de esta temporada. Pues evidentemente sabemos que todavía queda mucho camino. Y muchas actualizaciones por llegar. Y esto evidentemente ha hecho de que muchos jugadores de Fortnite. Pensemos de que Clombo o Appa va a llegar en una forma de voz legendario. Y es que hace prácticamente el día de ayer. Se filtró esta imagen. Que por ahora nosotros no sabemos si es falsa o verdadera. Esta es una filtración por los filtradores de Fortnite. Y ellos tampoco saben si es real o falso. Pero como podemos observar es una imagen en donde tienen muchas cosas. Que podrían llegar a Fortnite. Empezando por la temporada número 1. La temporada número 2. Y la temporada número 3. Después regresaríamos a una especie de Fortnite OG. Para terminar con el capítulo número 6 en diciembre. Pero precisamente en el Fortnite X Lego. Podemos ver esta imagen en donde se puede ver a Clombo hermano. Clombo en Fortnite X Lego. La verdad es que lo vuelvo a repetir. No sé si esto es real. Posiblemente sea falso. Pero cabe la posibilidad de que esto sea real. Y es que si hablamos acerca de Fortnite X Lego. En la historia de Fortnite Lego hay un apartado que se llama Clombo Mail. Por lo que prácticamente es posible de que Clombo vaya a regresar. Al menos en el Fortnite X Lego. Pero seamos honestos. Todos queremos que regrese al Fortnite Battle Royale. Y esperemos que Fortnite no deje pasar esta oportunidad. Déjenme en los comentarios ustedes que piensan. Porque te aseguro que hay 20 cosas que tú odias en Fortnite. Y tú vas a estar 100% de acuerdo conmigo hermano. Es un video que subí ayer. Dale click a este video. Estoy seguro que te va a gustar.